A ver, a ver quién se fue. Hay alguien que se fue, a ver... Tía. Bueno, que vuelva a entrar. A ver, mándenle por el grupo que vuelva a entrar. Ahí entró Lucas, pero había alguien más que se fue. Hola, profesor, ¿cómo le va? Bueno, hola Lucas. Agilén, ¿me podés desastrar? ¿Cómo la grabás desde tu participación? De otro celular. Ah, está bien. Después yo comparto en el grupo. Ah, está bien, pero es como una mediatización. Bueno, desde el celular grabás a su vez lo que está externo. Sí, va a haber varios ruidos, pero se escucha bien. Bien. Bueno, ¿quién fue que se fue? ¿Quién salió? No alcanzo a ver. Yo ya le pedí a Lucía que vuelva a entrar. Ah, Lucía, que la esperábamos, claro. Bueno, igual está grabando, así que Lucía después cuando entre lo va a ver. ¿Qué vamos a hacer? Escuchen, vamos a hacer lo siguiente. En la clase anterior que yo subí, vamos a hacer así, las dos clases anteriores, más esta clase. En una hablé de las tres etapas, la antigüedad, de cuatro, la antigüedad, el medioevo, la modernidad y el periodo previo a la antigüedad. Después hice un desarrollo de tipo histórico muy comprimido y de tipo filosófico cultural. En la clase anterior lo que hicimos fue empezar a hablar de la historia de la historiografía y hoy lo vamos a completar eso. Bien, entonces con estas tres clases podemos hacer, ustedes hacen una desgrabación y escriben, lo escriben, lo pasan a un esquema, a un formato de texto, lo más elaborado que puedan, entre dos y tres páginas. A cuatro, haría el diez, para que no me escriban, haría el diez, tres páginas máximo, dos páginas mínimo. Ahí extraen lo más interesante, lo que les parece medular de esos tres videos. Entonces, lo que hacemos es que ustedes estén sintetizando lo que les sirve para el final. No hacemos ninguna tarea adicional. De cualquier manera, les quiero recordar que, en buena medida, para interpretar esos tres videos, no estaría mal que ustedes, de manera, los que tienen tiempo, los que no, no, puedan hacer esa guía que hicimos el 15 de agosto, porque con esas preguntas, de alguna manera, preparan las precondiciones para esto que les pido. Entonces, vamos de nuevo, esta clase, la anterior y la anterior. Las últimas tres clases, dos páginas mínimo, tres páginas máximo, haría el diez a cuatro. ¿Sí? Un esquemito, ante esto, como prefieran. ¿Sí? Eso, me lo entregan, me lo suben al Classroom. Últimas fechas, últimas fechas, digo, acepto, acepto, había dicho 15 de octubre, acepto hasta el 20, solo porque el 20 es mi cumpleaños. Entonces, del 15 al 20, límite, límite, límite. Recuerden que el 30, 31, tengo que poner en la rúbrica. ¿Sí? Muy bien. Creo que les dije, pero de paso se los repito, y les dicen a los compañeros, aquellos que no entreguen porque tienen algún problema, y en el primer cuatrimestre estuvieron aprobados con la A, y en este figuren como PA, pendiente de aprobación o pendiente de acreditación, van a tener un tiempo, se les va a extender la cursada, de manera, como un trayecto de acompañamiento, no solo hasta diciembre, sino hasta febrero, con lo cual, por la cuestión de este año tan complejo, se van a unir el 2020 y el 2021, de modo tal que aquellos que han discontinuado la cursada y quieren retomar, avísenle que están a tiempo. Les reitero, mi contacto, es decir, la posibilidad de seguir haciendo MIT depende de ustedes, ustedes me dicen, Juan, necesitamos un rato todas las semanas, estamos leyendo y no entendimos, queremos ampliar y demás, me viene fenómeno, a mí me gustaría seguir charlando con ustedes. Lo acordamos, el día que ustedes pueden, el horario que yo pueda, y los encontramos. Incluso los sábados, no tengo problema, domingo ya no. Bien, bueno, ¿está bien hasta acá? ¿Se entendió? ¿Todo el mundo entendió? Sí, profesor. Muy bien, fenómeno, bárbaro. Bueno, ahora yo voy a hacer una presentación, les hice un esquema muy sintético de las páginas de moradielos, que es la historia y la historiografía. La voy a presentar y hago un repaso de lo que ya dije y vamos a lo fundamental. Esperen que hay alguien que está... Bueno, lo están viendo ahí. Sí, profesor. Bien. Entonces, vamos a retomar. ¿Con qué vamos a trabajar hoy? Básicamente con la historia y la historiografía. Es decir, sabemos que nuestra disciplina, la historia, está, como dice Pierre Vilar, en camino de convertirse en una ciencia. Entonces, vamos a ver las características que fue adquiriendo a lo largo del tiempo. Entonces, ahí, fíjense, en la primera página, si estamos bien, aparece evolución de la historiografía desde los orígenes hasta la actualidad, y ahí aparecen tres ítems, ¿no? El origen de la historiografía, como dijimos, la clase puchada, está centrado en Grecia. Ese es el origen. Antes de Grecia hubo una tradición de literatura y una tradición de crónica. Hubo intentos, pero de ninguna manera podemos considerarlo como el nacimiento de un intento de reconstrucción de los hechos pasados, intentando evitar, digamos, los hechos fantásticos, los hechos mitológicos, las leyendas, y actuando sobre la base de la racionalidad de la causación. Es decir, qué había motivado los hechos. Esto ocurre con Hecateo, comienza, ¿se acuerdan que hablamos de Heródoto, de Alicarnaso, y de Tucídides, de Atenas, ¿no? Bien, Heródoto y Tucídides son los padres de la historiografía occidental. Entonces, recuerden que los griegos funcionaban sobre la idea de la búsqueda de la verdad a partir de el logos, la racionalidad, ¿no? Bien, ¿hasta dónde avanzan Heródoto y Tucídides? Hasta esta búsqueda de causación racional, ¿no? Y lo que hay es una forma narrativa, lo que ellos pretenden es narrar, dejar esa narración. Habíamos dicho que esa historiografía romana, perdón, en griega, continúa en una historiografía romana, que los romanos, digamos, no la mejoran, no hay un salto cualitativo, en términos epistemológicos, en términos científicos, sino que los romanos ahora le dan a los objetivos que ya tenía la historia, es decir, objetivos cuáles podían ser, ¿se acuerdan? Los objetivos podían ser, bueno, genéticos, es decir, el presente es hijo del pasado, ¿no? Lo que pasa hoy es hijo de lo que pasó ayer, primera pretensión, la historia me sirve para entender el presente, la pragmática, la utilidad, es decir, lo que pasó ayer es un error, no lo volvamos a cometer, es decir, pragmática viene de la utilidad, y la otra que podía ser la moral, ¿no? Es decir, el bien y el mal aparecen en los hechos del pasado, y por lo tanto la historia nos permite copiar modelos o desechar modelos, evitar los ejemplos, mejor dicho, tomar modelos de ejemplaridad o desechar aquellos que no son ejemplaridad, todo lo contrario. Bien, los romanos profundizan esta cuestión y le dan un carácter a la política romana sustentada en el hecho del desarrollo de las magistraturas, de las instituciones, entonces ahí aparecen grandes historiadores, en la medida de lo posible interiorícense de estos tipos, Julio César, Cayo Salustio, pero sobre todo Tito Livio y Tácito, Cornelio Tácito, son los pilares de la historiografía romana, ¿no? En ellos se encuentra ese ideal del ciudadano romano basado en la moral, la moral del romano, etc. Bien, en la historiografía medieval desaparece la racionalidad porque aparece ahí, ¿se acuerdan? En el paradigma teocéntrico, es decir, aparece la necesidad de que la divinidad sea historiada, es decir, registrar los hechos divinos en la historia humana. Por lo tanto, el plan divino hace que los padres de la iglesia, los únicos que son poseedores de la cultura escrita, lo que hagan es sustentar el eje de los hechos divinos. Por lo tanto, todo se cierra en una historia de santos, lo que se llama agiografía, ¿no? La historia de los santos, la historia de la iglesia en sí misma, sin embargo, hay aportes, hay aportes para la cronología, pero son mínimos, digamos, entre el siglo IV y V de nuestra era, después de Cristo, tenemos que admitir que fue San Agustín de Hipona el principal, después aparece San Isidoro de Sevilla, Veda el Venerable, después aparecen algunos hombres que están al lado de un emperador que es, obviamente, analfabeto, y que recibe el encargo de empezar a escribir la historia del pueblo, de determinado pueblo. Y entonces ahí aparece de nuevo la crónica, lo que ya habíamos visto antes de los griegos, es decir, he aquí un pueblo que vive en tal lugar, aparece un hombre fenomenal, etcétera, etcétera. Bueno, esa crónica medieval reaparece en forma anónima, por ejemplo, el Miosid es una forma, ¿no? Aparece en Francia, aparece en España, aparece en muchísimos lugares esta crónica anónima que es como una prehistoria de la historiografía. Bien, entonces, la Edad Media es de nuevo ese paradigma que dijimos cristiano. Bueno, ¿cuándo vuelve el discurso de la historia como racional? Bueno, habíamos dicho, en el Renacimiento aparecen los humanistas que retoman el clasicismo greco-romano, digamos, redescubren o buscan los géneros de la literatura y entre esas literaturas aparece la literatura histórica. Entonces, esos filólogos, los que estudian la lengua del latín y del griego antiguo, están muy preocupados por la lucha contra los poderes medievales. Entonces aparecen ahí estos humanistas que están, reitero, preocupados por esa lucha. Ahí está bastante concentrado el poder del periodo bajo medieval y el periodo renacentista, que es la lucha de las ciudades contra los emperadores, que son los aliados del papa. Y el papa es el principal poder cultural, es el principal decodificador del discurso divino. Por lo tanto, aparece en la ciudad el ideal ciudadano de restablecer un discurso racional, unido a la emancipación de los príncipes, la emancipación del feudalismo, a la emancipación de la iglesia. Esa emancipación se va a dar cuando aparezca la Reforma Luterana, 1516. En ese periodo, digamos, a partir de los años 1300, siglo XIV, aparecen, bueno, muchos que ustedes conocen, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, bueno, hay algunos que son más importantes, Huisi Ardini, Niccolo Machiavello, porque hacen historias de las ciudades, donde empiezan a hablar de república. Entonces, ahí reaparece el ideal historiográfico. Pero lo importante es que en la lucha que hay entre protestantes y católicos, a partir del siglo XVI, está la cuestión de la crítica de los documentos que el Papa utiliza para justificar su poder como primado de toda la cristiandad, y el debate que hay con los reformistas, con Lutero, con Zwinglio, con Calvino, que desechan el poder papal. Entonces, acá hay una lucha política, regional, de príncipe, pero en el fondo, por ejemplo, Lorenzo Valla, y después aparece, perdonen, hay Lorenzo Valla, lo van a encontrar en esta hoja que estamos, en la base, al final, ¿no? Lorenzo Valla es el primero que descubre que el famoso documento de la donación de Constantino es falsa, que los papas la han hecho, es falsa, es apócrifa. Por lo tanto, aparece la importancia de lo que llamamos disciplinas de la historia, la paleografía, que sea el estudio de la escritura antigua, la filología, el estudio de las lenguas. Cuando uno estudia una lengua, sabe cómo se escribía en determinado momento, y descubre la falsedad, porque es un anacronismo, digamos. En fin, aparece después el tema de los sellos, la sigilografía, aparece la epigrafía, cuando no está escrito en otra superficie, en fin. Bueno, todas esas disciplinas aparecen ahí en el siglo XV, se van desarrollando. Esperen que vamos a la segunda página. A ver. A ver. A ver. A ver. Bueno, ¿ahí están viendo la segunda página? Ahora sí Bueno, ven que seguimos con Renacimiento, pero ahí aparecen los volandistas, de este Jean Volant, que es un maurista, es decir, es un benedictino que está en París, y es el que... ¿Digo bien? ¿Vamos bien? Sí, sí Ah, fenómeno, me pareció que alguien había dicho... Bueno, y aparece el que se considera el primer gran constructor de la cientificidad, paremos ahí, ¿a qué le considero construcción de la cientificidad acá por el siglo XVI? ¿Qué es esto, no? Siglo XVI, XVII. Los primeros que estuvieron preocupados en descubrir si un documento era falso o era real, verídico, válido. Es decir, si pertenecía a su época. Para eso había que analizar el papel o el cuero de ovejas sobre el que estaba escrito, la tinta, la forma de escritura, ver los sellos, es decir, ver los escudos. Todas esas disciplinas implicaban hacer una larga codificación tipológica de los formatos que se habían usado. Imagínense, ¿no? Una gran tarea, una gran tarea de codificación para hacer una crítica documental. Entonces, ¿hay cuál es la pregunta? Aunque parezca bastante tonto. Descubrir qué documentos eran apócrifos o falsos y cuáles eran los verdaderos. Porque cuando uno va a usar un documento puede ser que... Esa es la primera cuestión. Y la segunda es, ese documento era de la época. Dice que era de fulano de tal. Muy bien. Es así. Después de un análisis crítico. Morfológico, la forma. Después, lo que dice el contenido. ¿Es falso o no? Lo contrasto con otro documento que dice qué pasaba en la época. Entonces, ahí tenemos que en la época me muevo con varios documentos que, de alguna manera, lo que hacen es darme la constatación de la verdad interna. Eso que pasó y que se dice en el documento es constatable. Bien. Escuchen. Por esa época pasan algunas cosas que son también importantes. Los europeos están invadiendo América. Se están expandiendo por todos los mares y los océanos. Pero bueno, van por el continente africano, llegan a la India, finalmente también llegan al extremo asiático. Pero lo importante para este caso es que llegan a América y con cada conquistador viene un obispo y también vienen algunos hombres que están dotados de la escritura y tienen intereses que podríamos llamar naturalistas. ¿Cómo se les llamaba? ¿A qué se les llamaba un naturalista? Alguien que iba en una expansión y lo que hacía era una recopilación mediante dibujos y escrituras de la lengua del lugar. La geografía del lugar. Las costumbres del lugar. Y lo que los nativos les comentaban acerca del pasado de ese lugar. Con lo cual estos naturalistas mezclaban un poco de la historia de los nativos, las costumbres. Uno podría decir, ahí se mezclaba historia, geografía, etnografía, filología. Muchos de ellos nos dejaron hermosas piezas sin las cuales no sabríamos cuál era el dialecto de un pueblo que después desapareció porque fue aniquilado. Bueno, estos eran naturalistas. Ahora, entre esos naturalistas hubo algunos que dejaron preciosos registros en narrativa de lo que había sucedido en América con la conquista y posteriormente. Ellos fueron los que aparecen ahí, que son considerados los primitivos historiadores de lo que pasó en América, ¿no? Se los llama cronistas de Indias. Bernal Díaz del Castillo, Pedro Cieza de León, Gonzalo Fernández de Oviedo, ¿no? Es muy importante para el Río de la Plata Bernal Díaz del Castillo. Bueno, muy bien. Pasemos a la ilustración. La ilustración, acá habíamos quedado creo la vez pasada, la ilustración entre el renacentismo y la ilustración, la ilustración siglo XVIII, ¿no? Los años 1700. Está el racionalismo, que es un movimiento filosófico que lo que hace es tomar la razón y hacer eje del pensamiento en lo que podríamos llamar pensamiento científico. El racionalismo lo que decía era que el mundo como tal, el cosmos, existía porque era un reloj. Había un motor que era Dios, que había dado el primer movimiento, y todo respondía a leyes. Ellas leyes eran mecánicas. El racionalismo tuvo a Descartes, a Leibniz y finalmente Newton. Esos son los principales representantes, los que finalmente ponen la física, la astronomía y las matemáticas en cuadro y nos permiten reconocer el mundo y cuantificarlo. A nosotros, ¿por qué nos interesa la ilustración? Porque los ilustrados, de alguna manera, que comienzan su desarrollo como una escuela en el siglo XVIII, los años 1700, unen la diosa razón, es decir, el ideal de descubrir la verdad, pero la unen al concepto de progreso. Esto es novedoso en la historia de Occidente. El progreso, ¿qué quería decir? Mejora. Un camino de mejora suponía, en términos históricos, la concepción de la continuidad cronológica, y también, por primera vez, ahí aparece lo naturalmente ucrónico o anacrónico, es decir, algo es anacrónico o ucrónico porque en Occidente tenemos una línea de cronología que nos permite pensar en términos de progreso. Para pensar en términos de progreso, uno estimula un pensamiento comparativo, es decir, de dónde vengo, cómo estaba, y cuál es el ideal hacia el cual estamos caminando. Bien, entonces, razón, ciencia y progreso con el ideal del bienestar general. Ustedes recuerden que la Ilustración es el pensamiento que fundamenta la Revolución Francesa, que finalmente dice, bueno, se acabó el feudalismo, cada hombre nace libre, y esa es la razón fundamental de la ruptura de ese estadio y el comienzo de la edad contemporánea, digamos, ¿no? De la democracia, de los derechos del ciudadano, ¿no? Bien. Entonces, es muy importante, hay la aparición, yo les había dicho acá, de dos filósofos alemanes, Leibniz, que ya se los nombré, y Kant, y sobre todo los más conocidos por nosotros que son los franceses, pero no los más conocidos por razones de tipo político-cultural, como es el caso Rousseau, Montesquieu, ¿no? Sino Condorcet, que es el que escribe algo que es fundamental para la filosofía, dice, el progreso es infinito, es decir, genera un estadio filosófico que matriza el ideal ilustrado, no hay límites para el progreso, ¿no? Y ese progreso, en aras del bienestar general, genera un movimiento acelerado en términos históricos. Bien, por esta época, lo que habían hecho los luteranos por un lado y los católicos por el otro, en la puja, a ver qué documentos eran los falsos y demás, seguía avanzando, con lo cual, por esta época ya aparecían muchos tipos de historia que unían la tradición literaria, la tradición literaria es el que narra los hechos del pasado, haciendo que la adjetivación y la imaginación ayuden a la continuidad. Y la crónica, digamos, el que podríamos llamar el elemento, si ustedes quieren, que se basa específicamente en los datos ocurridos, que era el que acompañaba la tradición erudita. Tomemos los documentos, qué dicen los documentos, critiquemos los documentos. Entonces, esta tradición erudita y literaria empieza a componer en Europa un primer mundo que podemos llamarle previo al desarrollo de la consolidación científica de la historiografía, que ocurre en el siglo XIX. Bien. Bueno, dejemos ahí, pasemos al punto 5, fíjense, el 4 y la ilustración, el punto 5. El punto 5 dice el surgimiento de la ciencia histórica. ¿Cuándo surge la ciencia histórica? Y la pone en un lugar determinado, la escuela alemana en el siglo XIX. Bueno, a ver, acá tengo que avanzar un poco en términos de algo que no hablamos. En Francia, a mediados del siglo XIX, se desarrolla la filosofía o el pensamiento positivista. Bueno, ¿qué sería el positivismo? El que lo desarrolla se llama Augusto Comte. ¿No? Bueno, ¿qué dice Comte? Comte dice, existe una infancia de la civilización occidental, existe una adolescencia, existe una madurez. Bueno, la infancia es un pensamiento, si ustedes quieren, precientífico, pre filosófico, mitológico, etcétera, que lo podemos poner en tiempos remotos. Después de un pensamiento filosófico, que es especulativo, es la adolescencia. Y él dice, la madurez, entendiendo por madurez lo valorable, es la etapa positiva en donde la sociedad alcanza el rango científico. ¿Y qué es la ciencia? La ciencia es aquello que se puede probar. Lo científico es sólo aquello que se puede probar. Por lo tanto, el positivismo se convierte en un cientificismo, porque hay muchísimos conocimientos que, aunque tienen legitimidad y son valiosos y son relevantes, son imposibles de probar. Mucho más a mediados del siglo XIX. Con lo cual acá, la característica cientificista venía a crear un aparato que deformó el pensamiento y que generó dos polos. El polo positivista determinó el crecimiento de algunas disciplinas. Por ejemplo, aquellas que tuvieron un aparato empírico, recuerden, la palabra empírico viene de empireia, experiencia. Los que salían a la realidad, medían, elaboraban hipótesis con el método de Galileo Galilei, ¿no? Método científico. Elaboraban hipótesis, la contrastaban, llegaban a la ley, entonces lograban entender la regularidad de un circuito del cosmos. Por ejemplo, la física, la astronomía, y después la biología, con todas las taxonomías y finalmente con Darwin, llegan al ideal del método experimental. Bien, lejos de esto estaban otras disciplinas, como eran, por ejemplo, las que estaban en pañales, el pensamiento económico, o el pensamiento político, o, bueno, ni hablar de esto que estamos hablando nosotros, lo que nos interesa a nosotros, el pasado, y cómo llegar a un rango de modalidad científica. Por lo tanto, en otro polo, empezaron a aparecer levemente exposiciones antipositivistas. Pero, en el marco del desarrollo de Europa, hubo, en Alemania, quienes tomaron este discurso cientificista e intentaron desarrollar un modelo, llamémosle un modelo empírico para la historia. ¿Cómo sería este modelo empírico? Es el que yo les expliqué. Es decir, hay que revisar todo lo que se escribió, tomar todos los documentos, analizarlos críticamente, y se puede decir aquello que se prueba a través de los documentos. Entonces, ¿quién es el que dice esto? El que lo propone. Bueno, el que lo propone se llama, o se llamó Leopoldo von Ranke, es el creador de la escuela científica. Es decir, la historia se empieza a considerar científica con Ranke. Pero era una historia que tomaba algunos parámetros del positivismo. De hecho, esto ocurre paralelamente, no es que ocurra en dos periodos distintos. Mientras estaba desarrollando el positivismo, a la vez, sobre todo a partir de 1810, surgen movimientos en Europa de distinto carácter. Bien, fíjense que ahí yo le nombré a Ranke, pero antes que Ranke estuvo Niebur, Bartol Niebur, que también es el que anticipó a Ranke en términos eruditos. ¿Qué significa esto? Dejemos la palabra erudito para establecer precisión y calidad de los conocimientos y de los datos de esos conocimientos, sobre todo, ¿no? La erudición radicaba justamente en una crítica que completaba todo el escenario que rodeaba esos hechos históricos. Bueno, entonces, Niebur y Ranke, sobre todo, establecen este modelo, ¿no? De heurística, crítica, hermenéutica. Ahora, el límite que le ponía Ranke a que la historia, escuchen bien, la historia se trataba de contar qué era lo que había pasado realmente. Esto que yo digo que parece bastante tonto, tratar de contar lo que había pasado realmente. Esta palabra realmente le ponía un límite a lo pasado. ¿Cuál era ese límite? Nos tenemos que basar en las pruebas que existen. Donde no hay pruebas, no hay historia. Bien, esto por un lado. Y la otra cuestión de Ranke era que Ranke entendía que era posible que el historiador fuera transparente. Es decir, que el historiador se convirtiera en alguien totalmente neutral. Objetivo, es decir, que se convirtiera en un observador sin emociones, sin intenciones, sin predisposiciones, sin presupuestos anteriores, sin ideología, ¿no? Con lo cual sabemos que eso es absolutamente imposible. En ese momento, ese presupuesto metodológico de Ranke fue aceptado por sus contemporáneos. ¿Por qué? Y bueno, porque no había disciplina histórica y porque en realidad el paradigma positivista era el paradigma dominante. Todas las ciencias querían parecerse a las ciencias naturales. Incluida la historia, con Ranke, Niebuhr. Y finalmente, el que completa y escribe un manual de esto, Dreusen, también en alemán, completa la etapa. Niebuhr, Ranke y Dreusen. Tres nombres, parece la delantera de Alemania campeona, ¿no? Bueno, dejemos por un momento esto. El autor que yo les di, Moradielos, dice algo muy importante. Acá nos tenemos que detener porque es un elemento conceptual muy interesante. Tenemos que hacer la distinción. Él dice, ojo que Ranke no fue del todo positivista. No podemos poner a Ranke solo como positivista. Porque Ranke genera un tipo de filosofía histórica que se le llama historicismo. Voy a tratar de ser claro y decírselos lentamente. Si yo considero que todos los hechos que sucedieron en el pasado son únicos, únicos e irrepetibles, es decir, cada hecho es un hecho en sí mismo, significa que la historia tiene como cometido comprender, buscar esos hechos, probarlos, pero que en realidad todos esos hechos en principio no tienen una conexión teórica. Repito, no tienen una conexión teórica. Quiero que me digan si entienden esto que dije. ¿Cuál podría ser una conexión teórica de los hechos del pasado? Yo no entiendo como ese ida y vuelta que hablaba Vilar en relación al presente. No, pero una conexión teórica, escuchen. Todo lo que ocurrió en el pasado son hechos irrepetibles. Cada hecho es un hecho en sí mismo. Esto es cierto. Pero, a ver, Juan Madariaga y, no sé, 1965 tal cosa, fulano de tal, mengano de tal. Ahora, ese pensamiento tiene un marco en el cual no hay posibilidad, por lo menos se inhibe el movimiento este de pensamiento historicista, dice, todo es histórico, todo ocurre porque en cada época las cosas son de una manera. con lo cual yo nunca voy a poder decir los pueblos de la historia cambian de acuerdo a determinadas condiciones. o sea, el historicismo es radicalmente una filosofía antiteórica. Vamos a un ejemplo contrario para que ustedes me entiendan. Marx dice, todos los hombres en todo tiempo se unieron entre sí por razones contrarias a su voluntad, independientes de su voluntad. Pero esas razones por las que se unieron tenían que ver con la satisfacción de sus necesidades. esa realidad productiva llevó a que algunos grupos dominaran a otros grupos. Lo estoy diciendo lo más fácil que puedo. Dice Marx, eso sucedió siempre. Bueno, ahí Marx está formulando una teoría de carácter materialista y económica. Es decir, lo que está diciendo es, lo social, lo político y lo cultural dependen de lo económico. Ahora, por eso Marx genera una filosofía materialista, pero Ranke... ¿Y en el caso de Weber ¿cómo sería, Juan? Weber... Hace como una comparativa entre el pasado y la historia pasada con el presente. Claro, pero en el caso de Weber es un sociólogo, está influenciado por el marxismo, obviamente. Weber... Pero es más historicista. En la última etapa del siglo XIX y principios del siglo XX, igual que Weber, Pareto y otros, hacen una sociología, pero no sobre la base de Marx. Weber está parado... Se podría decir que Weber es el sociólogo de la burguesía. Sí, es escéptico. Claro, es escéptico y piensa sobre todo en los formatos de la institucionalización de los aparatos políticos. Es decir, yo diría, antes de estudiar a Marx, no tiene mucho sentido estudiar a Weber, pero tanto Weber como Marx creen que en la historia hay regularidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay regularidades. Que todos los hombres en la historia, para organizarse, tuvieron que crear algún modelo político de concentración del poder. Se llame jefatura, monarquía, Estado republicano, Estado aristocrático, oligarquía, lo que sea, pero, digo, ahí siempre va a haber un fundamento teórico. Todos los que estudiamos historia no partimos pensando que todos los hechos son hechos al voleo. Bueno, Ranke intentaba que la disciplina se basara en la idea de que todos los hechos había que ponerlos en un marco encuadrarlos de acuerdo a su validez y probanza. El documento sin marco teórico. Entonces, en ese caso, lo que dice Moradielos es, ojo con confundir, arranque solo como un positivista. Pertenecía a la época positivista, pero desde el punto de vista de su mirada histórica es un historicista. Esto es muy importante que ustedes lo separen del texto porque después cuando veamos los próximos textos, esto nos tiene que quedar los que estudiamos en historia, las diferencias respecto de cómo se piensa el curso histórico, todo lo que ocurre, ¿no? Claro, nos quedaría Marx como materialismo histórico, Durkheim como hechos históricos, Weber como, bueno, no, mezclé me parece. No, lo que pasa, pero quedaría como historicista este autor, esa es la pregunta. Lo que pasa es que como que divorciemos en un ranque la realidad histórica y artística teórica de la época privada, ¿no? Sabés, Luciano, que tenés un muneco y, a ver, repetime. ¿Qué? 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 Bueno, no me escuchó, ¿me escuchó, ¿me escuchó? Quise decirle, yo le quise decir que materialismo histórico o Durkheim como positivista, Weber como historicista y, pero, y este autor también como historicista, o sea, no lo podemos poner en otra corriente. Yo te diría esto, Eliana, para no confundir, dejemos a Durkheim y a Weber por ahora. Marx, Durkheim y Weber son los tres pilares de otra disciplina que es la sociología. La sociología, ok. Claro. Nosotros estamos acá tratando de pensar en quienes crearon la metodología histórica, la historia como disciplina científica. Muy bien. Estaban estos tres ñatos, entonces, ¿no? Niebur, Ranke, Dreysen. Dreysen genera, hace el manual con el cual, por primera vez, métodos de historia. El elemento, o sea, el primer manual. A la vez, en toda Europa pasaban dos cosas muy importantes. La primera, ¿cuál era? Que todos los estados, a partir de fines del siglo XVIII, piensen esto, fines del siglo XVIII, la mayoría de los grandes estados occidentales, europeos, salvo los Estados Unidos, pasaron por etapas donde dominaba la aristocracia, es decir, la nobleza, el clero, y había monarquías, y hubo imperios. Pero, entrado el siglo XIX, después de la, digamos, de la decadencia napoleónica, en toda Europa hay una, un avance, digamos, una emergencia del pensamiento liberal romántico. El pensamiento liberal romántico que dice, las sociedades tienen el marco de libertad como principal elemento, y deben desarrollar estados republicanos. nace el ideal republicano y democrático. Entonces, en todos los estados, estos aparatos de poder, en muchos fueron republicanos, hubo algunos casos en donde, por ejemplo, el alemán o el italiano seguían siendo monárquicos. Pero, más allá de esto, este ideal liberal que luchaba contra el ideal conservador, coincidía en que, que para generar un estado moderno, había que convencer a todos los habitantes de convertirse en ciudadanos, ¿qué es un ciudadano? Pensemoslo así, el estado es un dominador social, es una estructura de dominación social. Aunque tenga los mejores objetivos ese estado, siempre pone límites y establece una secuencia de limitaciones. Entre ellas una cantidad de obligaciones, pague los impuestos, vaya a la escuela, haga la conscripción, vaya a la guerra por el estado, etc. Por lo tanto, toda esa secuencia de obligaciones y derechos que imponía la ciudadanía moderna debía basarse simbólicamente en una identidad nacional. Había que fundar una historia de Francia, de Inglaterra, de Alemania, había que fundarla en términos historiográficos. Entonces, en cada país de Europa aparece una escuela nacionalista que lo que intenta es encontrar la identidad alemana. A ver, ¿quiénes fueron los godos que vinieron y generaron ese ideal? Lo mismo pasó, ¿qué parte del imperio fue la que generó la romanidad? Y en España, bueno, entonces, ahí aparecen historiadores que usan este método de ranke para buscar los documentos, los archivos, fundan bibliotecas, todos los estados generan repositorios, bibliotecas, nacen las universidades, se funda la historia y los estados empiezan a decir hay que enseñar historia obligatoriamente, ¿por qué? Porque hay que nacionalizar con la historia a todos los habitantes. Esto es común a todos los estados modernos, la historia es una herramienta, es un aparato de dominación simbólica para convencernos de que hubo un pasado de unión y que tenemos una identidad nacional. Por lo tanto, el nacimiento de la historia como una ciencia, el nacimiento de los archivos, las bibliotecas, los repositorios, la universidad y este manual de cómo hacer historia tiene una unidad y tiene una utilidad contemporánea. Eso es el siglo XIX. Muchos dijeron en el siglo XIX toda la historia, porque bueno, los estados están en pleno crecimiento, y mucho de lo que pasó en Alemania tiene que ver con que Alemania no terminaba de unirse el reino fundamental, era Prusia, pero no terminaba de convencer a los restantes, a Bohemia, a Baviera, a Sajoña, de que se unieran y un poco de ahí viene la necesidad de escribir estas historias. Bueno, de cualquier modo, todo esto que les digo es el punto siguiente, fíjense. ¿Profesor, esa es la ilustración? No, acá ya, la ilustración es del siglo XVIII, la ilustración, digamos, la ilustración termina con el ideal napoleónico, después del Napoleón se acaba la ilustración, la ilustración queda como un sustrato, subyacente de los estados modernos, porque el progreso no desaparece, el ideal de igualdad, de libertad no desaparece, pero el siglo XIX es positivismo y este nacionalismo que les acabo de decir. Esperen que les... Juan, nos decías entonces que acá comenzó a dictarse clases de historia, ¿eso es lo que comprendo o estoy equivocada? Exactamente. Y antes que se... Además de latín, lógica, ¿qué materia se daban que no tenían historia, por ejemplo? No, lo que quiero decir es se enseñaba historia, pero como un género literario. ¿Entiendes la diferencia? Sí, 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 te entiendo. Lo que empieza a pasar en el siglo XIX es que la historia se convierte en una disciplina universitaria, académica, y una independencia en autonomía. Y tiene un método y un objeto, supongo. Exactamente. Ok. Bien. Entonces, fíjense que ahí estamos, el punto 6, la formación del gremio profesional. Eso es lo que les estaba explicando recién, ¿no? Se hacen los primeros congresos internacionales, pero todo esto seguía todavía basado en este método que se seguía desarrollando. Si ustedes unen esto que les digo yo con aquella primera clase, ¿se acuerdan? Ese esquema bastante árido donde aparece paleografía, sigilografía, heraldica, numismática. Todas esas disciplinas, bueno, se iban desarrollando. La arqueología, piensen que en este siglo XIX, además, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, se habían dedicado a invadir y dominar todos los espacios africanos y asiáticos que estaban a su mano. Por lo tanto, a cada país que llegaban, se robaban casi todo lo que encontraban como monumento público que podían cargar en un barco. Así que, si ustedes van a Europa y van a los museos de España, se encuentran con medio Egipto, media Siria, es decir... Juan, ¿cómo justificaban toda esta? Porque empezó cerca de 1808, por esa zona, y empezaron como a hacer el reparto, ¿no? Bueno, el primero que hace una invasión, digamos, el primero que hace una invasión, me escucho en eco, pasa algo, Verón, con dos dispositivos, ¿no? Enmutate un cachito, lo primero que pasa en la guerra, lo que podría ser la primera guerra mundial, llámenlo, no lo tomen así, porque no fue una guerra mundial, pero la alianza de Gran Bretaña con sus aliados, Portugal y otros, y sus colonias, versus Napoleón y sus aliados, se da entre 1795 hasta 1815. Esa es la primera vez que en el mundo se desatan guerras que van desarrollando epifenómenos que salen del foco central. No era el Mediterráneo y el Mar del Norte donde peleaban Francia e Inglaterra, era América, era África, era Asia. Ahí, es la primera vez que Napoleón va con Champollion, que es un francés, obviamente, descubre la piedra Rosetta, que es uno de los, digamos, es el, es la lápida donde se ha traducido, se descubre la escritura jeroglífica, se la descifra, 1800 y pico, ¿entienden? Es decir, están haciendo la arqueología años después, los británicos, los alemanes, por ejemplo, van y empiezan a acabar, quise decir, y desarrollan la arqueología ¿en dónde? En Troya, en Creta, en las Cícladas, ¿no? Y ahí aparecen los grandes arqueólogos, bueno, durante todo ese siglo esas disciplinas se desarrollan y entonces generan un gremio, el gremio de la arqueología, el gremio de la paleografía, todo estaba dentro de la historia, entonces hay una gran disciplina que genera archivos, congresos, bla, 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 bueno. Muy bien. Yo me refería en la época de 1800 o casi llegados a finales de 1800 cuando firman en Berlín que dividen África y demás, digo, ¿cómo justifican toda esa invasión? Eso no es 1800 y pico, es fines del siglo de 1900. 1875. Lo que ahí hacen es dividir el mundo, pero escuchen, la razón que fundamenta el imperialismo que es, no estamos saliendo de tema, pero no importa, la razón que fundamenta Sí, es una pregunta mía, perdón. Claro, la razón que fundamenta el imperialismo podemos dejarla atada a esto. La ciencia biológica había descubierto que la vida estaba regulada por la adaptación de los seres, de los organismos al medio. Para Darwin la vida había tenido una evolución y entonces el medio que es irracional, es ajeno a las intenciones y no es ético, hacía que muchas especies se extinguieran. Ahora, el problema no fue solo Darwin, Darwin dejó algo picando, que era, ¿qué pasa con el sapiens? ¿Todos somos humanos de la misma manera? Entonces, en el siglo XIX las razas eran una categoría científica, obviamente errónea, que permitía al pensamiento científico discriminar distintos tipos de humanidad. Y la concepción era que en América, en Oceanía, en Asia y en África no había el mismo desarrollo cognitivo, cultural, social, científico que había en Europa. Y se asociaba la historia que no habían tenido esos pueblos por dominación con un estadío biológico que los ponía en un nivel digamos así de infantilidad. Por lo tanto, para los europeos dominar África era presentado casi como un ideal altruista. Los europeos iban a civilizar África porque los africanos vivían en un tribalismo que lo que hacía era ponerlos en la condición de comerse los unos a los otros. Por lo tanto, el racismo permitió durante mucho tiempo justificar en buena medida el imperialismo. Sabemos que el imperialismo lo que buscaba era recursos, comercio, expansión, mercado. Ahora, la justificación era científica, biológica en este caso. Ahora, después de Darwin vino Troñato, Spencer, que lo que hizo fue convertir el ideal darwinista biológico en darwinismo social. Si en una sociedad hay algunos sectores que están inadaptados, no es por la condición de la explotación que sufrieron, ni porque tuvieron distintas condiciones de preparación, o distintas condiciones de acceso, sino porque son inferiores. Por lo tanto, para Spencer, el pensamiento spenceriano llamado darwinismo social, lo que decía es, si hay sectores del desarrollo mundial en condiciones de inferioridad, la llegada de culturas industriales podía desarrollarlos. Esto era, de alguna manera, la justificación de ese dominio. El tema, eso sí lo sé sobre el darwinismo social y demás, pero digo, ¿todo el mundo pensaba igual no había nadie que se diera cuenta o que asumiera que realmente era un genocidio y todo esto que comentás de la industrialización? El genocidio es una categoría muy anacrónica para los hombres. El genocidio hubo siempre, como siempre que un pueblo se expandió, mató buena porción del lugar, de los naturales que vivían en ese lugar. Es decir, no encontramos, yo lo que les diría es, en principio para pensar históricamente hay que abandonar el ideal ético. Es decir, buscar en la historia ese ideal ético es pensar digamos anti-históricamente. ¿Qué quiero decir? Las razones de Estado, las razones del poder en general establecen la expansión como una razón benigna, porque favorecen las condiciones de los ciudadanos a los que gobierna. El desarrollo del imperialismo y las condiciones de aniquilamiento y demás obviamente siempre tuvieron denuncias pero siguieron funcionando desde su lógica de acumulación de poder. Es decir, en esto podemos pensarlo desde la centralidad y la periferia. Es decir, ¿no entendían los británicos de la época victoriana que estaban masacrando angoleños o africanos en su voracidad? No, porque para Inglaterra en el interior eso se matrizaba como bienestar para los británicos. Ahora, dentro de la sociedad británica lo mismo pasaba con los que trabajaban en las minas. ¿No entienden los poseedores de las minas que nosotros nos enfermamos y nos aniquilan en este trabajo necesario para el desarrollo industrial? Bueno, entonces, en términos de explotación uno podría pensar que esas sociedades tenían como varios pliegues de explotación que todavía no habían sido teorizadas en un marco global, ¿no? Yo diría lo que viene ahora justamente el punto que viene ahora que es impactos del marxismo nos permiten de alguna manera establecer por qué razón Marx fue un teórico tan reconocido y que sigue presente en el pensamiento no solamente histórico sino económico y también sociológico. Bueno, a ver, dice Moradielos el punto 8 ¿no? Impacto ¿les presenté esto, Chelo? ¿Está bien? ¿Se está viendo eso? ¿Lo que estoy diciendo? Sí, perdón. Bien. En el punto 8 ahí yo lo puse lo puse cortito porque se los voy a desarrollar yo. Marx alemán ¿no? En 1848 lanza una primera prédica llamando a los proletarios del mundo a unirse, ¿no? Entonces lo primero que uno podría decir del marxismo son dos cosas y que hay que separar desde el comienzo. Una es que el marxismo en términos analíticos se convirtió en una teoría que permite analizar el decurso histórico. Es decir, es una filosofía de la historia que vamos a llamar materialismo histórico. Ahora explico por qué. Pero a su vez Marx fue un filósofo de alguna manera un economista un historiador y un sociólogo ahora les explico por qué digo las tres cosas juntas pero también fue un activo organizador y agitador de su época. Es decir, según la teoría que el propio Marx generó entendía que los explotados del mundo debían acudir a una nueva organización para derrotar al capitalismo que era el modelo dominante de su época. Por lo tanto, escribió El Capital que era el análisis de cómo crecía y dominaba el capitalismo pero a su vez llamaba a la organización de los trabajadores en sindicatos y en partidos revolucionarios. Por lo tanto, una cosa es el marxismo como acción de implantación política y búsqueda de la revolución es decir, una política revolucionaria y otra es el marco teórico que Marx generó y que nos permite hablar de Ranke, de Niebuhr y también de Monsen y de Marx a la vez. En términos históricos vamos a detenernos ahí. ¿Qué es lo que Marx propone? Bueno, Marx era un discípulo es decir, un abogado que había estudiado Derecho pero después estudió Filosofía con Hegel. Hegel es mayor filósofo alemán del siglo XIX. Hegel lo que decía era que ¿cómo explicar esto? Es complicado. El desarrollo del mundo digamos así el desarrollo del mundo es de alguna manera el desarrollo de la razón como idea. Es decir, lo que se está desarrollando en el curso de la evolución humana es la idea. ¿Qué sería la idea? Bueno, lo que podemos pensar como todas las constelaciones que el hombre creó y que lo representan. es decir, lo que ocurrió en el principio de la humanidad era un conjunto de representaciones culturales creadas por el hombre que se van oponiendo a otras y que van determinando síntesis y nacen otras más evolucionadas. Entonces, el desarrollo de la historia de la humanidad para Hegel era una filosofía dialéctica pero idealista. ¿Qué era dialéctica? Que había una idea, había una negación de la idea, de ese choque entre la idea y la negación de la idea surgía una nueva idea y así. Entonces, la dialéctica es un método antimecánico, es decir, no ocurre A y de AB y de BC sino que de oposiciones surgen síntesis. Toda realidad es hija de una oposición anterior. La realidad presente tiene otra oposición que dará lugar a algo nuevo con lo cual ninguna situación humana, histórica, económica es nueva, nunca es algo nuevo, siempre tiene parte de lo viejo instalado en la síntesis. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ese pensamiento hegeliano era idealista. Pensaba que la mayor representación de a dónde había llegado el hombre era el Estado, el Estado alemán. Marx lo que hace es avanzar en su teoría de materialismo dialéctico. ¿En qué se opone a Hegel? No en el método. Lo que dice Marx es lo que se está desarrollando en el mundo es la evolución de lo humano pero en términos materiales, no en términos ideales. ¿Qué es en términos ideales? Bueno, voy a explicarlo. Dicen Marx y Engels porque eran una dupla, digamos, al principio era una dupla. Engels era un alemán que tenía dinero y estuvo corriendo, se fue a vivir a Inglaterra pero siempre lo asistió económicamente a Marx y eso le permitió desarrollar toda su teoría. Entonces, Marx dice en un texto que se llama La ideología alemana, dice, ¿cuál es el primer hecho histórico? El primer hecho histórico que existe la naturaleza y en la naturaleza hay hombres que no son libres. Escuchen esto, no son libres. Están condicionados por lo que existe en el contexto que los rodea. Es decir, un hombre que vivía hace un millón de años tenía como posibilidad tallar piedra, correr de las iguanas que se lo querían comer y cazar lo que pudiera para sobrevivir. ¿Era libre? No. Por lo tanto, lo que dice Marx es la libertad tomada como variable, como valor histórico es un error porque los hombres no son libres. Los hombres no son independientes de las condiciones en las cuales se desarrollan. Los hombres no eligen en qué condiciones desarrollarse. Yo no elegí nacer en 1962. En 1962 no había cuando yo nací celulares. Había teléfonos con botoncitos y nadie tenía teléfonos. ¿Me siguen? Es decir, y un siglo antes no había tractores y así podemos seguir. Entonces, esas condiciones materiales son las que permiten que los hombres produzcan la satisfacción de la vida, digamos, la satisfacción de las necesidades en su vida hacen que los hombres se unan, como les dije hoy. ¿Qué es eso? La unión de... ¿Qué es eso? Una unión o relación social de producción. Relación social de producción. Nos relacionamos para producir. Esas relaciones no son voluntarias, no son independientes, no las hago porque quiero, las hago porque tengo que sobrevivir. En cada instancia de la historia esas condiciones no son elegidas por el hombre y son condicionadas a lo existente, lo que existe como condiciones son lo que dije recién, o existen piedras, o existen tractores, o existen celulares, según la época donde nací. Por lo tanto, las condiciones con las cuales puedo producir y con las cuales puedo distribuir y con las cuales puedo consumir varían. entonces Marx dice la primera razón histórica es que un hombre tiene que sobrevivir y para que sobreviva y haya historia tiene que haber trabajo. ¿Qué es el trabajo? Lo que opone al hombre y a la naturaleza. Está el hombre y está la naturaleza. Para que haya dialéctica tiene que haber trabajo, que es lo que el hombre hace para extraer riqueza de la naturaleza. Entonces, el trabajo es el primer hecho histórico. ¿Cuál es el segundo hecho histórico? La reproducción, la reproducción social. Tiene que haber familia. Entonces, los dos primeros hechos históricos son sobrevivir con el trabajo y reproducirse. A partir de ahí, Marx lo que hace es demostrar que en cada época histórica hubo un motor histórico. Ese motor histórico fue la lucha entre los que dominaron el modelo de relaciones sociales para extraer de esas relaciones sociales valor de lo producido. Es decir, en cada etapa hubo un materialismo. Le llama materialismo histórico a que en cada etapa, reitero, la lucha entre las clases, que serían los grupos dominantes y dominados, surgen de las relaciones materiales, las relaciones sociales de producción. ¿Qué dice Marx? Esas relaciones sociales de producción que dan explotadores y explotados o dominados y dominantes y dominados o dominadores y dominados, hacen que estos dominadores o explotadores generen formatos de dominación. ¿Cuál sería un formato de dominación? La ley. ¿Cuál sería el formato general de la ley? El Estado. ¿Y cuál sería el formato que fundamenta el Estado? La religión. Y como yo digo, bueno, ¿entienden? Es decir, para que todos nosotros tengamos temor o todos nosotros creamos en el Estado, tiene que haber una fuerza superior al Estado. Entonces, digo, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo soy ateo o agnóstico, pero tengo que fundamentar la razón del Estado. ¿Por qué digo que es razonable que haya Estado? Y porque si no nos comeríamos entre nosotros. Digo yo esto. Esto lo dijo Hobbes. ¿Qué significa esto? Que yo tengo temor al Estado de naturaleza. El hombre en Estado de naturaleza se convierte en un lobo y se come a sus hermanos. El Leviatán es el hombre como lobo del hombre, ¿no? Entonces Hobbes decía siempre tiene que haber un Estado porque lo que nos pasa a todos es que simbólicamente creemos en el caos como la naturaleza. La naturaleza nos convierte en animales. No podemos convivir. Pero ese Estado fue justificado a lo largo de la historia por el desconocimiento. Piensen, en la primera etapa antes de que hubiese ciencia decían, bueno, no, estaba Zeus, Ares, Apolo, estaban los dioses que justificaban todo lo que pasaban y a la gente le daba obviamente temor que viniera una época de furia de las divinidades. Después vino el fundamento religioso, es decir, todas las grandes civilizaciones tuvieron religiones que jugaban con los hechos desconocidos, la vida, la muerte, la feracidad, etc. Entonces, lo que dice Marx es que todo Estado, toda ley, tiene una superestructura, es una superestructura, a ver si puedo explicar esto. Dice Marx, el hombre está en estado de trabajo, relaciones sociales, produce, distribuye, hay explotadores y explotados, todo eso lo llama estructura o infraestructura. Ahora, de esas condiciones de lucha social, surge un formato de superestructura. ¿Qué sería la superestructura? La que trata de que esa estructura no se desacople. Para que no se desestructure esa estructura, lo que hay que hacer es dominarla. Tiene que haber un ejército, tiene que haber una ley, tiene que haber un Estado, tiene que haber dominación. ¿Qué hace que aquellos que trabajan todos los días piensen que es mejor esto que otra cosa? Bueno, que estén dominados simbólicamente. Entonces, la cultura, la religión, la ciencia, las ideas en general, según el marxismo, no estoy diciendo que sea así, esto es lo que dice el marxismo, es parte de la superestructura, que sería lo que sostiene la estructura para que funcione de esta manera. Entonces Marx dice, a lo largo de la historia, la lucha de clases hizo que esclavistas y esclavos, señores feudales y siervos, después capitalistas y trabajadores, estuvieran en un marco de estructura histórica. Cuando Marx desarrolla su teoría, dice, la principal oposición es la clase burguesa dominante y la clase proletaria dominada. y por lo tanto llama a los trabajadores a unirse para salir de esa estructura de dominación capitalista y avanzar a una nueva estructura que sería comunista o socialista, digamos, ¿no? En donde la producción sería determinada por la fuerza de los dominados, los trabajadores. no me quiero meter en esto, no les digo porque me encantaría seguir, pero digo, ¿por qué? Porque nos va a llevar buena parte y no tiene mucho sentido. Lo que yo quiero que ustedes entiendan acá, digo, tiene sentido, pero ustedes lo van a estudiar en segundo, en tercero, en cuarto esto, ¿no? En cada etapa de historia van a estudiar a Marx de distintas maneras. Marx es importante, ¿por qué razón? Porque hasta ese momento Niebuhr, Monsen, Dreusen, todo lo que escribían, Michelet, Tiers, Guizot, todos estos ñatos que hacían historia de los estados, ¿cuál era la historia? ¿Qué entidad tomaba la historia? El Estado, la política, ¿la política de quién? De las élites, por lo tanto, la historia era historia de la guerra, historia diplomática, historia de los estados, historia política. ¿Qué es lo que introduce Marx? Marx dice, en la historia hay productores, clase dominada, y ese marco es el de la dinámica, los hombres que luchan, estos trabajadores que hacen sindicatos, que estos trabajadores que pelean, que pierden, pero que de alguna manera hacen huelgas, etcétera, son una dinámica, por lo tanto, a partir de esto, surge necesariamente en toda Europa una gran oposición a la historia política y nace una influencia de marxismo a fines del siglo XIX, que es el nacimiento de la historia económica y de la historia social. Entonces, ya a partir del siglo XX, son muchísimos los hombres que entienden que no hay forma de estudiar el pasado sin hacer historia económica y sin hacer historia social. y esto es una influencia del marxismo que es central. Hoy, nadie puede, nadie que estudie historia puede desconocer a Marx. ¿Por qué? Porque si desconoce a Marx no entiende las críticas al liberalismo, si no estudia a Marx no entiende las críticas al nacionalismo, si no estudia a Marx no entienden por qué razón el marxismo fue fundamentalmente antisuperestructural, es decir, antirreligioso o anticlerical, y por qué razón a partir del marxismo se fundamenta toda una corriente de historia de los trabajadores, de historia de los sindicatos, de historia socialista. Y también una subdisciplina que se hace autónoma que es la historia de la economía porque Marx lo que hace es meter el dedo en la llaga. Hasta ese momento los estados explicaban la economía desde un registro de politicidad y lo que viene a decir Marx es lo material determina lo político y no al revés. Es decir, lo político surge de un estadio económico. ¿De dónde surge la riqueza? Marx toma a Smith, toma a la oficiócata, pero sobre todo a Adam Smith. Adam Smith es el primero en la historia occidente que dice la riqueza no surge del dinero, la riqueza no surge ni siquiera de las materias primas, la riqueza surge del trabajo, dice Smith. Y Marx con esta idea de Smith más las ideas de los revolucionarios franceses, sobre todo de Rousseau, empieza a pensar el conflicto dentro de la sociedad como el marco central, no el orden, el conflicto. Y a partir de ahí, bueno, desarrolla su teoría que no se excede, en este marco no se excede. pero bueno, entonces, el marxismo es, como dije antes, una teoría que también viene a demostrar que el marco teórico es fundamental para estudiar la historia, digamos. Por más que no tuviésemos pruebas, esto que dice Marx es perfectamente inteligible. No hacen falta demasiadas pruebas para demostrar el estado de dominación y explotación que sufrían los productores. ¿Me explico? No hacía falta tener un documento en cada caso. Esto es perfectamente comprensible, ¿no? Bueno, están siendo 8 menos 10. Voy a redondear rápidamente y ustedes lo van a hacer solo en la parte que falta. ¿Qué es lo que va a pasar en el siglo XX? Bueno, lo primero que va a pasar es que la escuela histórica de Ranke empieza a ser criticada. ¿Quién la critica? Bueno, muchísimo la critica. El marxismo, de hecho, pero sobre todo por metodología y por contenido histórico. Pero sobre todo también la critican aquellos que entienden que el método de Ranke es un método frío que primero hace que la historia pierda calidez literaria. entonces, por ejemplo, en el caso de de Turner, que les puse ahí, ¿no? de pero sobre todo de Budhar que escribe sobre el renacimiento y de alguna manera Jacobo Budhar hace una historia digamos de el cambio estético de la humanidad, ¿no? A ver, vamos a decirlo así, la humanidad tenía representaciones de sí misma que eran maravillosamente humanas con los griegos y los romanos. Nosotros somos los griegos y los romanos y hacían el cuerpo humano tal como naturalmente era. Ese realismo era maravillosamente estético. Sin embargo, después, la iglesia, la Edad Media y durante buena parte de la modernidad, ese ideal queda absolutamente desusado y aparecen esas figuras hieráticas, no rígidas, que no tienen humanidad. El Renacimiento retoma ese ideal simétrico y antropocéntrico y genera la maravilla de Leonardo, ¿no? De Miguel Ángel. Entonces, Jacobo Burjar dice, acá hay algo que escribir. La historia del Renacimiento es la historia de la cultura, parte al medio la humanidad, antes y después. Y entonces, Burjar entiende que el método de Ranke no sirve para hacer historia cultural. Después viene Dilte que dice, lo que hace Ranke está mal porque no hay forma de que el historiador deje de ser un sujeto. Como sujeto, el historiador tiene ideas, tiene sentimientos, tiene emociones, por lo tanto, nunca es neutral. No hay objetividad en la historia, Dilte, ¿no? Entonces, ahí hay una, lo que podríamos llamar antipositivismo temático y antipositivismo metodológico. O sea, lo empiezan a esconder. Ranke empieza a perder la partida científica. Sin embargo, la crítica que había generado Ranke, eso no desaparece, digamos, se sigue teniendo en cuenta. Todo se estudia con esa crítica, ¿no? Bueno, a partir del siglo XX, el marxismo crece hasta tal punto que genera escuelas en Francia, en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra va a haber una escuela que se llama marxista, los marxistas británicos, donde está, por ejemplo, les va a sonar Eric Hoshbaum, Maurice Dove, ¿no? Christopher Hill, Edward Thompson, que hacen historia marxista y salen de Marx, recrean todas las categorías del siglo XX, es decir, las nuevas realidades de la economía, de la cultura, de la industria, en el siglo XX, a partir de las temáticas marxistas. Y lo más importante del siglo XX es lo que pasa en Francia. Entre la Primera Guerra y la Segunda un par de historiadores, Lucien Febvre y Marc Bloch, lo que dicen es lo que tenemos que hacer es poner en contacto a la demografía, a la geografía, a la historia, a la sociología y generar un diálogo. Lo que hay que hacer es una interdisciplina y inauguran una revista que se llamó Anales, Anales de Historia, qué sé yo. Bueno, entonces, ese diálogo entre las disciplinas generó un crecimiento tanto para la geografía histórica como para la historia en el marco espacial, como para otras disciplinas que está centrado en la historia social. Entonces, yo les nombré, cuando les di clases, ¿se acuerdan? De estructura, coyuntura y acontecimiento a Fernán Brodel, Mar Bloch, Lucien Fé fueron los creadores. Después hicieron, hubieron varias escuelas de Anales. La segunda fue liderada por Brodel. Brodel fue muy amigo de un historiador argentino, José Luis Romero, nuestro más grande historiador, ¿no? del siglo XX en la Argentina. Bueno, entonces, esta escuela se podría decir que es la que genera mayor crecimiento de la disciplina, porque, ¿qué hace la escuela? La historia establece un marco desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista paisajístico, desde la demografía, desde la historia económica, pone en contacto todos los métodos, la historia asume que puede trabajar con otros métodos y con otras cuantificaciones. Finalmente, en la misma escuela aparece la estadística, le doy la durier, y, bueno, se completan las novedades de la historia en el siglo XX con lo que pasó en Estados Unidos, que tuvo una escuela que se llamó la cliometría, en donde aparecen algunos ñatos que entienden que la historia puede establecer las series. Digamos, si yo quiero entender qué pasa con la economía, puedo estudiar los documentos, pero lo más importante es que yo estudie el precio del pan a lo largo de 150 años. Eso se llama serie histórica. Si yo estudio el precio del pan y veo las subidas y las caídas del precio de la harina y eso coincide con las luchas de los trabajadores, etcétera, etcétera, empiezo a cuantificar la historia. Entonces, estos ñatos vienen a decir Leroy, la durier, igual que la cliometría, no se puede hacer historia sin estadística, sin cuantificar. Obviamente, después le suman la informática, ¿no? Y lo último de lo último es muy importante lo que pasó en las últimas décadas respecto de lo que se llama la bulimia histórica, ¿no? La historia es como una disciplina que come todo, por ejemplo. En las últimas décadas también en Anales surgieron Roger Chartier y otros que empezaron a hablar de, por ejemplo, el amor. El amor nosotros pensamos que es una relación social, es un valor que existió siempre. No, no existió siempre. El amor romántico de la gente antes estaba unida para, digamos, la reproducción social no tenía nada que ver con lo que nosotros llamamos amor. la niñez. La niñez que la niñez hace poquito nació. ¿Desde cuándo decimos que denunciamos el trabajo infantil? Desde hace poco. La niñez como un periodo, la adolescencia. Entonces, empezamos a pensar que la historia social tiene que sacar datos de la antropología que nos permite entender que la evolución humana, la cultura, matriza los comportamientos, los hábitos, los presupuestos, lo que llamamos cultura de muy distintas maneras. Y en Occidente eso empieza a mover las temáticas. Entonces aparece la vida pública y la vida privada, la vida cotidiana. Después aparecen otros autores que desde el marxismo y desde otras corrientes se dan cuenta que la pucha, parece que existían mujeres también, ¿no? Porque me parece que los hombres, entonces aparece la historia de las mujeres como una dominación adentro de la dominación. Los hombres dominaban a los hombres, pero resulta que los hombres dominaban a las mujeres. Y a partir de ahí aparece el género. Después, en otras sociedades no hay documentos, entonces aparece la historia oral y la historia oral no tiene archivo, hay que manejarla desde otro lugar, con otra metodología. Bueno, resulta que la historia oral también nos sirve en periodos en donde los sujetos de una sociedad que no es ágrafa no habla ni escribe. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo estaba desaparecido en la dictadura, desaparecido no, estaba cautivo en un centro clandestino, nadie me dejaba escribir y cuando salgo no quiero escribir porque tengo miedo y entonces hay un montón de sucesos y acontecimientos que se reducen a la posibilidad de que alguien los cuente, que los narre en forma oral. Bueno, entonces, todo esto trae una cantidad de nuevos formatos de historia, ¿no? Aparece en otro que se llama microhistoria, ¿no? Bueno, todo esto determina el estado actual de la historia, donde tenemos historia del amor, historia de las mujeres, historia económica, historia social, historia cultural de variados tipos, se renovó la historia política que había sido mal vista, ahora en las últimas décadas la historia política nuevamente vuelve pero en otro formato, con lo cual la historia hoy es tiene una metodología mucho más variada, tenemos un aparato crítico, riguroso, muy importante, un montón de disciplinas que auxilian al historiador, pero las temáticas y las metodologías se ampliaron enormemente y todos consideramos que aquel ideal que tenía ranque acerca de que los historiadores podían ser transparentes no era tal, permitió el desarrollo, no obstante, ¿se acuerdan que dijimos con Vilar que todo esto que les pasa a la historia aún así no termina de ser una ciencia, está en construcción, es una disciplina provisoria, ¿por qué? porque nuestros paradigmas justamente nos enfrentan enormemente, es decir, hay quienes desde el marxismo dicen que la historia es materialista y hay otros que piensan que la historia es idealista o invierten la economía y ponen el formato en el lugar político, esto determina ¿se acuerdan lo que dijimos en algunas primeras clases? el tema de la multi-perspectividad la multi-causalidad y la controversialidad como naturales no, no es un problema que digamos no estemos de acuerdo en el formato eso enriquece bien gente entonces este video el anterior que con este se hace un tema y el inmediatamente anterior de ahí sacan dos paginitas mínimo tres paginitas máximo último día de mi cumpleaños 20 de octubre último día ¿listo? muy bien gracias profesor bueno nos estamos viendo gente chao buenas noches hasta luego hasta luego buenas semanas gracias buen ambiente buenas noches muchísimas gracias buenas gracias 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 gracias